Muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Estamos iniciando un nuevo programa de Piensa Valparaíso Un programa dedicado a buscar nuevas visiones, nuevas participaciones Traer nuevos invitados para complementar lo que estamos pensando Con relación al desarrollo de la región de Valparaíso Y como siempre, cada uno de los programas La ciudad de Valparaíso juega un rol tan relevante con ese imán Y ese magnetismo que atrae a tanta gente Hoy día nos acompaña Eitan Fritt, investigador de la Fundación Piensa Y tenemos dos interesantes invitados Una que se nos va a integrar en la segunda parte del programa Pero nuestro invitado central viene fuera de Chile Viene de la gloriosa Barcelona Es presidente de la Fundación CREANTAS Y está acá porque ellos son especialistas en el desarrollo, en la asesoría Y en la puesta en valor de lo que son las ciudades creativas Y las ciudades creativas están ocupando hoy día naturalmente Un lugar muy relevante en esta economía emergente En esta economía que se empieza a configurar A partir de otras especialidades que quizás antes no estaban a la vista Y que probablemente tienen un vínculo muy directo Con lo que ha sido el desarrollo O lo que está haciendo el desarrollo urbano Y esta revalorización de la ciudad Como el eje de espacio público Y el lugar de encuentro de los ciudadanos Si queremos darle la bienvenida A Félix Manito Presidente de la Fundación CREANTAS Que hoy día está con nosotros Muy bienvenido Félix Buenos días, un saludo a todos los porteños Un placer para nosotros estar en Valparaíso Primera vez Y con mucha ilusión y ganas De poder conocer a fondo esta preciosa y magnífica ciudad Cuéntanos para comenzar Antes de adentrarnos en Propiamente tal En lo que son las ciudades creativas Lo que ustedes hacen Y este octavo encuentro que va a ocurrir en abril de 2016 en Chile Que además se ha desarrollado en importantes capitales A nivel mundial Cuéntanos tu primera impresión de Valparaíso Nos interesa escuchar eso Sobre todo de un catalán Y con la transformación que Barcelona Ha vivido en estos últimos años O décadas Mi experiencia es muy corta y limitada Llegué ayer noche Pero sí que tuve una primera visión nocturna Que me pareció muy impactante Esa mirada desde los cerros Esa mirada de esa conurbación en la noche Me pareció muy atractiva Me pareció una ciudad con una singularidad muy propia Que yo creo que Hoy en día eso es una de las claves de cualquier ciudad creativa Es decir, que tiene de diferente, que tiene de singular Y esa conurbación, esa geografía de Valparaíso Ese espacio, esa ciudad que sube por los cerros Claro Eso es una singularidad Y esa es la primera impresión que fue muy agradable Bueno, muy bien Hoy la segunda ha sido Visualizar que es una ciudad De cara al mar Es una ciudad Y por lo tanto Como ciudad que tiene esa vinculación tan clara También tiene esa otra singularidad Que tiene que saber explotar Es decir, como Ese elemento también Esa ciudad marítima Esa ciudad porteña Como hace que eso también sea un elemento Que le dé también valor a la ciudad Bueno, estamos en materia entonces Hoy día Valparaíso está en un debate De esos debates que ocurren pocas veces durante un siglo Tiene un debate sobre el desarrollo de su borde Y eso tiene que ver con la multi O con la unidimensionalidad de sus vocaciones productivas Y hay algunos que sostienen que el puerto Es la gran fuerza transformadora de la ciudad Y otros que sostienen y sostenemos Que la multidimensionalidad de la ciudad Es lo más relevante Donde hay que combinar la industria portuaria Pero también hay que incorporar Industria tecnológica, industria universitaria Industria cultural, industria turística Y esencialmente una visión de las economías creativas Que hacen surgir un entramado nuevo Sobre todo en una ciudad que tiene el 20% de su habitante Vinculado a la industria de la educación superior Con toda la particularidad y singularidad Y multidiversidad que eso tiene Cuéntanos qué hace la Fundación Creanta Y cómo los efectos de lo que realiza Impactan en el desarrollo urbano De las ciudades donde han realizado estos importantes encuentros Bien, Fundación Creanta Es una fundación con sede en Barcelona Pero que tiene una vocación muy clara De trabajar en América Latina Y en fomentar también procesos De transferencia de conocimiento Entre las realidades Las realidades barcelonesas Las realidades españolas Con las realidades también De las ciudades latinoamericanas Y por lo tanto tiene una vocación De generar Digamos Ese compartir Experiencias y compartir En el conocimiento Sobre esa base Fundación Creanta Organiza anualmente Encuentros En las ciudades anfitrionas Conjuntamente con las instituciones Con las cuales Acuerda su organización Hemos En el caso de De América Latina Las tres anteriores ediciones Han sido En Monterrey En México En este caso ¿Cuál era la La intencionalidad De De esas jornadas Y de esa iniciativa Que ya se llevó a cabo en Monterrey? Monterrey estaba En Digamos Cerrando una etapa Durísima de la ciudad En la cual estuvo bajo el dominio Del Del Narco Y había una Voluntad explícita De Transmitir De Una Una visión de ciudad Diferente Que apostaba por otro tipo De De Modelo de ciudad Y entonces Había un interés claro En transmitir Bajo la marca Monterrey Creativa Que Monterrey estaba asociada También Con lo que era el impulso De otro tipo De iniciativas diferentes ¿Y ese encuentro cuándo fue? ¿Qué año? Eso fue el año pasado En octubre 2014 Y ahí en Monterrey Se hizo otras dos apuestas claves Es decir La necesidad que había De recuperar el espacio público Como espacio de encuentro De convivencia Estamos hablando de una ciudad Que vivía de facto En un toque de queda Que los ciudadanos Al atardecer Se escondían en sus casas Que no 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 estaban En 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 las calles Efecto similar Que ocurría en Medellín Algunos años antes Exacto Exacto Que también lo hicieron Ahí Eso fue Digamos La primera edición Pero les acabo de comentar Lo de La experiencia de Monterrey Un poco para situarnos La apuesta de transmitir Esa visibilidad de ciudad Diferente De Monterrey Creativa Esa apuesta Por recuperar el espacio público Como espacio de convivencia Muy focalizado Sobre todo En lo que era El centro histórico De De Monterrey Con un valor simbólico Muy grande Era un centro Que Quedamos Que quedó Vacío Estaba vacío Estaba Bajo El dominio Del narco Y entonces La jornada Servieron para visibilizar Toda una serie de acciones Que se estaban haciendo De recuperación del centro histórico Y la tercera Que también Era muy relevante Era una apuesta Por dar Visibilidad Y promover Las iniciativas De emprendimiento De base social Y de gente joven Monterrey Es una ciudad Conocida Por sus Grandes universidades Tecnológicas El TEC de Monterrey Sí Que ellos Sí que Digamos Generan Todo un proceso De emprendimiento Más estándar Pero aquí había una intencionalidad Que era La de Reconocer Y dar visibilidad A ese tipo De iniciativas También sociales Con gente joven Con proyectos De gente joven Vinculados a procesos Y a proyectos De finalidad social Eso es Monterrey Anteriormente Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Había otra Buenos Aires Buenos Aires También les es más cercano Ahí surgió también Era Las jornadas Sobre todo Tenían una doble Intencionalidad Y era También dar visibilidad A toda una labor Que está llevando a cabo El gobierno De la ciudad de Buenos Aires Respecto a las villas En el gobierno Del actual Alcalde De Buenos Aires Macri Han hecho una apuesta Muy clara Por hacer todo un trabajo De inclusión En las villas De Buenos Aires Era lo que ellos denominan La ciudad invisible Y la periferia La periferia Exacto Entonces ahí Las jornadas Lo que pretendían Sobre todo Era Dar a conocer Qué iniciativas Se habían Llevado a cabo Por parte De De la Alcalde De Buenos Aires Y eso Ponerlo en relación Con proyectos Similares En otras ciudades Latinoamericanas Y europeas Y había un segundo elemento Que nos pareció Muy significativo Y era De hibridación Poner en relación El mundo Digamos De lo que sería La inclusión Todas las organizaciones Que trabajan En proyectos De inclusión social En las villas Ponerlo en relación Con otro mundo Que es El que se estaba generando Detrás de otras iniciativas De economía creativa De emprendedores En temas de diseño En temas de moda Esos dos mundos Se encontraron En el marco De las jornadas Las jornadas Fueron la excusa Para que esos dos mundos Interactuaran Se reconocieran Actuaran con procesos Y proyectos similares En otras ciudades Y finalmente En el caso De Medellín La apuesta La apuesta Fue doble Una que era Estamos hablando Del 2012 En Medellín La intencionalidad Era Darle visibilidad Al máximo A lo que es La cultura viva Comunitaria Todo ese conjunto Conjunto de proyectos Que habían surgido En las comunas En el laboratorio De Medellín Sí El laboratorio Un laboratorio Muy diverso Muy urbano Y la otra intención De Medellín Era reflejar Todo lo que había habido De transformación En términos De espacio público Siempre Las jornadas También muy asociadas A ejemplificar En el caso En el caso Por ejemplo De Monterrey La apuesta Relevante Hacemos una apuesta Por espacio público Vamos a ser Un poco radicales En espacio público Vamos a hacer Una parte De las jornadas Y se hizo Una parte De las jornadas En un auditorio De una alameda En espacio público Reivindicamos El espacio público Y en un espacio público En un entorno urbano Que era De ese entorno No inclusivo Y eso fue Una apuesta Radical valiente O en el caso De Medellín Las jornadas Fueron asociadas Por ejemplo Hacer una ruta ciclista Por la noche A reivindicar El uso Del espacio público Antes te voy a dar La palabra A meternos En un tema Que yo creo Que es relevante Hay una responsabilidad Para nosotros En Valparaíso Al recibir este encuentro Ciudades Creativas Monterrey Buenos Aires Medellín Son ciudades Que tienen Historia Tienen impacto En el continente Son conocidas mundialmente Valparaíso Cumple esa función Desde Chile Es probablemente La principal marca Que Chile tiene En la ciudad Valparaíso Pero la economía Es creativa Y lo que ustedes Están buscando provocar Ahí Tienen Tienen Impacto Objetivo Eitan Están Y lo que ustedes Que es investigador De la fundación Prensa Está trabajando Fuertemente En este ámbito Es parte del consejo Digamos De ciudades creativas Del programa De ciudades creativas Que tiene La Corfo En Chile y te queremos dar la palabra justamente para profundizar sobre los efectos que esto tiene que puede lograr un encuentro en la ciudad de Eitan Sí, muchas gracias bueno, antes de profundizar yo quería quedarme un segundo y contextualizar un poco más porque puede que hayan auditores que no hayan escuchado otros programas donde hemos hablado de este programa de Valparaíso Creativo o donde hemos conversado en torno a las economías creativas y a partir de lo que tú comentabas de la experiencia de la transferencia de conocimientos, de experiencias que han hecho en distintos países han abordado desde diversas perspectivas el fortalecimiento y la visibilización de iniciativas que en el fondo se relacionan directamente con la economía creativa entonces yo creo que es súper importante que demos un contexto de qué entendemos por economía creativa que puede ser entendible tanto aquí, en Medellín, en Monterrey y luego de esa contextualización que me gustaría conocer tu opinión porque hay distintas opiniones de qué vendría a ser una economía creativa ahí podemos profundizar un poco en cómo esto se está tratando de fortalecer a Canber Paraíso Bien, yo creo que ya tendremos oportunidad a lo largo del debate, de la tertulia de ampliar esas reflexiones es claro, diferenciar claramente lo que es ciudad creativa de economía creativa nuestra apuesta como proyecto es por la ciudad creativa y les explicaremos que uno de sus ejes es la economía creativa pero no el único es decir, juega un papel importante en una ciudad creativa el fomento de la economía creativa pero hay muchos más elementos tanto o más importantes digamos, nuestra tarea es precisamente estimular esa otra visión mucho más amplia del concepto de ciudad creativa que no creemos que se pueda restringir exclusivamente ciudad creativa igual a ciudad que solo impulsa la economía creativa esa es una primera aportación la segunda sería qué entendemos por economía creativa evidentemente la economía creativa juega un papel central y eso es innegable el fomento de lo que se conoce como industrias creativas ahí, eso es una segunda cuestión importante pero nuestra reflexión también es entender que estamos hablando cuando hoy en día hablamos de economía creativa estamos hablando de economía de economía del conocimiento sobre todo y por lo tanto juegan otro tipo de estrategias públicas de políticas públicas que también son imprescindibles el primer elemento a poner también encima de la mesa el que nosotros denominamos el derecho a la educación un derecho a la educación que les explico que entendemos por derecho a la educación no es el derecho a la escuela eso es un tema ya aceptado todo el mundo acepta el derecho a la escuela pero nosotros reivindicamos el derecho a la educación el derecho al conocimiento como un conocimiento democrático que esté accesible al conjunto de los ciudadanos ese es un reto básico de una de una de una estrategia de una política pública una de las bases para que realmente se pueda llevar a cabo un desarrollo de una economía creativa y de una ciudad creativa es que el acceso al derecho a esa educación sea lo más democrático lo más accesible el conocimiento que sea accesible para el conjunto de los ciudadanos y por lo tanto todas las políticas públicas han de tener presente esa estrategia y Barcelona tiene historia en eso Barcelona tiene una tiene una una pero Barcelona ahí tiene un reto permanente Barcelona tiene un sistema de educación público muy con una larga tradición muy consolidada innovador pero tenemos un reto permanente por ejemplo Barcelona ha hecho de ese derecho a la educación al conocimiento ha hecho una apuesta importante como ciudad que yo creo que le está dando muy buenos resultados es hacer de su sistema educativo de su opuesta por el derecho a la educación un sistema inclusivo ha integrado esta ingente cantidad de ciudadanos de Barcelona de otros orígenes que han venido a la ciudad y que han aportado se han integrado a la ciudad y han hecho de ese derecho a la educación se ha hecho la ciudad ha trabajado para que eso sea efectivo y la ciudad de Barcelona hoy ha hecho de esa población inmigrante un valor un valor positivo es decir hoy tú puedes ir a una zona como es el Raval y eso que podría haber sido un gueto hoy es una parte incluida en la ciudad y eso tiene que ver mucho con esas políticas públicas con con permanentemente reivindicar ese derecho a la a la educación y por lo tanto eso es eso es economía creativa también economía creativa es otro tema que que está hoy en día cada vez más en la agenda ¿no? y es economía creativa sumándole economía colaborativa todos los procesos que están surgiendo de respuesta a necesidades y demandas del conjunto de las ciudades que se están articulando desde múltiples iniciativas privadas públicas yo pongo un ejemplo que a mí reciente que a mí me pareció muy significativo un poco para mostrar de eso que estamos hablando de que la economía creativa también cada vez más va a ser economía colaborativa la ciudad de Jerusalén el sábado está digamos la actividad pública está paralizada pero había un conjunto de ciudadanos que tenían necesidad de movilizarse y cuál ha sido la solución que han encontrado es decir entre ellos han creado una cooperativa todos ellos son parte activa y han buscado y han creado una cooperativa de transporte en la cual ellos son digamos los propietarios y les ha dado respuesta a una necesidad que tenían de transporte en el sábado ese es un pequeño ejemplo de cómo están surgiendo múltiples iniciativas al entorno de las ciudades en las cuales la iniciativa es de ciudadanos de proyectos colaborativos de puesta en relación entre ellos ese sería un modelo pero el otro modelo macro pues es AirBnB la gran compañía que permite tener alojamiento en cualquier lugar del mundo que se ha convertido pues una gran corporación yo creo que cada vez más la la economía creativa tiene que incorporar reflexiones y promover digamos lo que sería estrategias visibilizar ese proceso de economía también colaborativa que tiene un componente ciudadano muy importante y que tiene otro componente también relevante y es el creciente protagonismo también de las entidades del tercer sector incluso les comparto en nuestro país está surgiendo un movimiento creciente de uso de los modelos de cooperativas para el impulso de cualquier tipo de proyecto vinculado a la creación a la educación y cada vez está siendo más creciente bueno eso es lo que estamos acá también en nuestro país en nuestra región justamente en el marco de la colaboración de la innovación del emprendimiento entendiendo que todas estas herramientas estas disciplinas tienen que ver con fomentar una economía creativa una economía distinta una economía en parte más humana donde hay una competencia pero colaborativa porque finalmente está comprobado que eso reporta más valor tanto económico como social a todas las personas pero aquí en Valparaíso estamos desde la Corfo ha estado liderando un programa estratégico regional junto con el gobierno regional actores de la academia y del sector privado también están liderando una apuesta que tiene que ver con fomentar las industrias creativas y culturales de nuestro gran Valparaíso para comenzar que hoy en día representa en torno a un 3% del Producto Interno Bruto de la región pero si uno compara cuál es el Producto Interno Bruto que reporta la industria creativa al promedio país está en torno a un 5% entonces nuestro objetivo es llegar fomentar esta industria para al menos alcanzar el promedio nacional y estamos abordando este programa que lleva como nombre Valparaíso creativo sustentable e innovador y estamos en una etapa como de diagnóstico trabajando también con una consultora española que nos viene a asesorar estamos viendo en definitiva qué es lo que queremos hacer nosotros como ciudad estamos tratando de definir un poco la visión y hemos avanzado bastante y ya tenemos claro que queremos que Valparaíso sea reconocido como una ciudad creativa a nivel mundial y qué bueno que hicimos esta aclaración antes esta distinción entre ciudad creativa y economía creativa porque uno empieza a hablar de que quiere que Valparaíso sea creativo pero en la práctica nosotros hemos ido abordando este desafío desde un punto de vista de la economía creativa y es muy interesante el desafío que surge que nos lleva a que tengamos que reflexionar y salir un poco de los términos meramente económicos y meternos en lo que tiene que ver con la ciudad con el urbanismo y que de hecho algo de eso se ha estado empezando a dar que estamos como en la mitad de la fase diagnóstico y ya cada vez más fuerte la vinculación de la economía con el territorio con el tejido urbano y social también entonces nosotros estamos apostando por fomentar la industria creativa y me interesa mucho saber qué otros componentes requiere esta ciudad creativa más allá de la economía creativa porque ¿a qué hemos hablado nosotros hasta ahora? dentro de la industria creativa hay que entender que hay sectores audiovisuales de arte escénica sectores de patrimonio vivo que son atributos y actividades que están hoy en día muy visibles en nuestra región pero que a veces carecen del enfoque comercial del enfoque productivo a veces muchas veces visto como actividades que no reportan un gran valor económico para la sociedad que permita en el fondo mejorar la calidad de vida generar empleo etcétera por lo tanto ya estamos hablando de vincular la economía con patrimonios que tal vez están en desuso que se puedan reactivar para generar ahí espacios colaborativos tuvimos al ministro de economía la semana pasada lanzando aquí para todo el país un programa de co-working para fomentar la colaboración entonces a mí me interesa saber qué otros componentes aparte de la economía creativa debiese tener este valparaíso creativo que nosotros estamos tratando de pensar y que después lo vamos a tener que construir junto a toda la ciudadanía desde su perspectiva que está un poquito más centrado un poco reiterar que nuestra visión de ciudad creativa incluso el proyecto y las iniciativas de las jornadas ciudades creativas la característica que tienen es que parten de la base que lo que quieren realizar es interactuar la economía con el territorio con la sociedad con la cultura en sentido amplio es decir precisamente son un encuentro interdisciplinar que precisamente ese es uno de los déficits importantes que siempre que siempre encontramos a la hora de hacer políticas públicas o de hacer iniciativas una cierta segmentación precisamente las jornadas son un revulsivo para facilitar esos espacios de encuentro de interdisciplinarios pero sobre lo que apuntabas de cuáles son claves para entender cómo abordar un proceso de esas características hay una cuestión básica desde mi punto de vista y es visión es decir las ciudades necesitan saber para dónde van para dónde van y como nos decía o me decía recientemente un anterior alcalde de Barcelona si tú no tienes no sabes dónde quieres ir hay otros que sí que saben dónde quieres ir y lo hacen por ti o sea que es muy necesario que tú sepas a dónde quieres a dónde quieres ir porque si tú no sabes dónde quieres ir hay otros que sí que lo saben sobre todo perdona por el rol que tú recién le asignabas al tercer sector que es lo que está empezando a pasar acá también o sea allá son las cooperativas acá son las corporaciones las fundaciones el grupo del mundo de las universidades que finalmente van impulsando el desarrollo cuando no hay dirección pública yo creo que y eso va con digamos necesitamos la ciudad que tenga visión visión significa liderazgo significa en el buen sentido de la palabra liderazgo significa tener saber hacia dónde quiero ir y el compromiso de llevar ese proyecto adelante ¿no? esa visión significa también hoy en día es cómo te posiciones es decir cuál es el papel que ese conjunto que ese territorio quiere jugar en ese entorno global o es el terreno de juego hoy en día es global y ahí cualquiera que no tenga en cuenta que ese es el terreno de juego pues ya va un poco digamos inicia su proceso con desventaja si tú has que ese es el terreno de juego y entonces en ese terreno de juego tú tienes que decir en qué yo quiero apostar visión significa también apostar significa prioridad significa por lo tanto eso es un tema importante significa tiene que ver crear y repensar sobre cómo soy digamos cuáles son mis fortalezas en términos locales para yo posicionarme globalmente pero mis fortalezas locales significa reforzarlas en ese entorno global no precisamente es una de las claves y la segunda la segunda clave evidentemente es cómo hago eso es decir eso se puede hacer desde diversos procesos el que se ha demostrado que no funciona es esos procesos de liderazgo de una sola dirección o de un solo sector sino que es lo que hoy en día realmente está comprobado es que son procesos de gobernanza es decir muy multidimensionales de multicolaboración público-privada digamos ahí yo creo que es ahí cada vez más estamos en los discursos estamos siempre todos muy de acuerdo pero la práctica llevarnos a la práctica te vamos a tener que interrumpir Félix porque estaba muy entretenido en la conversación pero ya tenemos nuestra primera pausa en la mitad del programa vamos a estamos conversando con Félix Manito presidente de la fundación CREANTA Ciudades Creativas que nos visitan desde desde la gran Cataluña Barcelona Ciudad que tanto admiramos desde acá y estamos conversando junto a Ethan Fritz también y esperamos se integre nuestra invitada porteña a la segunda parte volvemos en un minuto bueno volvemos con la segunda parte de este entretenido programa dedicado a la economía creativa con un invitado estelar que viene de Barcelona que es el presidente de la fundación CREANTA Félix Manito y conversando junto a Ethan Fritz investigador de la fundación Piense bueno como les dijimos también se nos iba a integrar una segunda invitada para la segunda parte del programa que ya llegó a estar con nosotros muy bienvenida Francisca Keller que es la encargada del núcleo de creatividad de la Universidad de Playa Ancha que es quien acoge este encuentro de octavo ¿no? me decía usted de ciudades creativas y que hemos repasado durante la primera parte del programa como una nueva dimensión en el desarrollo de las economías de las ciudades con los impactos en el desarrollo urbano y estábamos conversando hace un minuto y queremos ofrecerle la palabra a Francisca para que nos cuente esto en detalle acerca de estos nuevos espacios de colaboración que permiten las ciudades colaborativas como que la competencia desorbitada de fines de los 80 de la década del 90 comienzo del 2000 empieza a ceder a un tipo de economía colaborativa que se funda en el conocimiento a partir del impacto de las nuevas tecnologías a partir del impacto que los procesos de innovación comienzan a tener y de todo este proceso de migración ya definitivo que se produce hacia la ciudad donde la ciudad es la protagonista de la vida cotidiana y comunitaria de todos nosotros ¿qué rol juega qué es lo que vio la Universidad de Playa Ancha en esta alianza y en qué consiste este octavo encuentro de ciudades creativas que se va a desarrollar en abril del 2016? Mira, estamos en un proceso en la Universidad de Playa Ancha abriéndonos el rector Patricio Sangüesa está en su tercer periodo por lo que ya pudiendo resolver ciertas situaciones de la universidad está muy concentrado en difundir y en impulsar la misión social de la universidad eso significa abrir las puertas de la universidad y conectarse con algunas lógicas que tienen que ver con universidades a escala global ¿no? como abrir contactos crear puentes crear redes y en ese sentido participamos de la versión número 7 del encuentro de ciudades creativas de la Fundación Creanta en Monterrey estuvimos reflexionando en torno a esas ciudades también heridas en esas ciudades que han sido maltratadas y lo explicas muy bien en la situación en la que estamos hoy en día en esta revolución digital el núcleo de creatividad es un espacio que surge desde ese espíritu de la innovación colaborativa que se alinea con el eje de la universidad de innovación social y que tiene que ver justamente con superar o colaborar a superar el exceso de competencia que existe producto de una diversidad productiva que en algún sentido se instala en Valparaíso pensando que es un valor pero que también tiene que ver con la falta de oportunidad y la falta de contacto entonces estamos instalando la cultura digital también desde el núcleo como una posibilidad de pensar en hacer ciudad más allá de querer impulsar o cimentar un proyecto propio sino pensando quizás en que los proyectos tienen que plantearse a escala global a escala internacional o pensando en otros tipos de mercado y preocuparnos más de cómo nuestras prácticas actúan con la ciudad cómo nuestras prácticas resuelven los problemas de la ciudad un poco lo que Félix hablaba de este compromiso de ustedes con la educación porque finalmente era el acceso al conocimiento y a una manera de habitar una manera de vivir una manera de crear finalmente que le otorga valor a nuestra vida a nuestra vida comunitaria ¿cómo ves tú esta conexión entre este programa de Valparaíso Creativo de Corfo y esto que en el fondo está impulsando uno de los agentes fundamentales del desarrollo de la ciudad que son las universidades en este caso la Universidad Blayantia que se compromete con impulsar una economía creativa desde su rol ¿cómo se vincula y se engarza con el programa Valparaíso Creativo? Sí, bueno quisiera hacer la distinción entre lo positivo del involucramiento de la universidad y que asuman un rol protagónico y bastante activo y propositivo en esto y en segundo lugar la generación de actividades de este tipo en el marco de la visión que estamos tratando de llevar adelante como ciudad en primer lugar el involucramiento de la universidad como decía activo me parece fantástico entiendo que la universidad ha tenido que esperar ciertos procesos de establecimiento para hoy en día abocarse un poco más hacia afuera hacia su misión social hacia tal vez esta tercera misión que tienen todas las universidades y en ese sentido yo creo que sirve de ejemplo también hay harta universidad que lo están haciendo pero debieran todas las universidades sean públicas o privadas empezar a vincularse con el medio de una manera con un compromiso mucho más real en términos de aportar al desarrollo de la región desde el punto de vista del conocimiento desde el talento del capital humano desde la investigación desde las propuestas como las que están llevando adelante ustedes entonces me parece fantástico que hayan asumado un rol protagónico porque es lo que todos nos sugieren lo sugieren la OCDE lo sugieren los países desarrollados lo sugieren como una de las claves para que los territorios puedan enfrentarse a sus desafíos de manera real de manera íntegra esta vinculación público privado académica y del mundo social también es fundamental y es una de las claves para el éxito y en segundo lugar el desarrollo de estas iniciativas que la están llevando adelante ustedes siendo que las podría llevar adelante el gobierno los podría llevar adelante el sector privado como me parece fantástico me parece fantástico como también lo está haciendo el sector privado la cámara de comercio que tiene su encuentro su tradicional encuentro empresarial en el número 18 en un par de semanas es sobre creatividad es sobre creatividad entonces son señales que están dando las distintas instituciones de la sociedad del mundo privado del mundo académico que refuerzan un poco esta visión que demuestran que esto no es algo aislado que esto no se está haciendo solo desde una vereda sino que acá está toda la comunidad comprometida con esta visión y están desarrollando acciones concretas eso es genial tengo una pregunta para Félix que tiene que ver con la capacidad instalada previo a cada uno de los encuentros que tú nos relatabas Medellín Buenos Aires Monterrey en los últimos años cuál es la capacidad instalada que ustedes ven con el diagnóstico que tienen de Valparaíso para asumir esta tarea de ciudad creativa Eitan y Francisca nos han ilustrado también de la voluntad de una casa de estudios de una universidad relevante y también del ejemplo del sector privado que tiene su encuentro anual dedicado a la creatividad y no está dedicado al comercio exterior ni a la exportación está dedicado a la creatividad lo que es naturalmente una innovación ¿Cómo ves tú esa capacidad instalada? ¿Cuán avanzado estamos? ¿Cuán desarrollado lo ves tú en la primera foto? Sí, como cualquier primera foto susceptible después de modelarse pero bueno hay un elemento objetivo importante clave y es que es una ciudad universitaria yo creo que ese es un activo importante un punto de arranque porque antes hablábamos de elementos claves de políticas públicas hablábamos de visión hablábamos de cooperación PSG gobernanza cooperación público privado el otro elemento clave es cómo mantener y atraer talento a las ciudades es decir cómo insisto en lo de mantener porque a veces se enfoca todo mucho a atraer y a veces hay mucho talento en las ciudades que después marcha yo creo que el reto de esta ciudad es en la medida de lo posible es que todo ese capital humano que tiene en su entorno universitario realmente repercuta en su desarrollo de ciudad pero también tiene en las universidades tiene un gran instrumento para atraer talento de fuera y por lo tanto tiene que ser un reto de ciudad estar disponible abierta a entender y a explorar múltiples vías para atraer ese talento históricamente las políticas que han hecho las ciudades la atracción de talento es la ciudad que tiene la infraestructura más adecuada en términos de redes de comunicación después se puso el acento en otras políticas que eran más las primeras eran más hard las segundas eran más soft lo importante que es una ciudad que tenga una calidad de vida y bueno diversos estudios que se han hecho recientemente por ejemplo en el marco de la Unión Europea han puesto en escena otro tipo de elementos que son claves para atraer talento las redes personales en donde yo estudié es decir se les da valor a otro tipo de estrategias que hasta ahora no habían estado presentes y por lo tanto yo creo que volviendo a tu pregunta uno de los activos de Valparaíso es la ciudad universitaria otro gran activo de Valparaíso es la marca digamos Valparaíso es una marca global es conocida tú preguntas en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo y todo el mundo sitúa Valparaíso nosotros damos fe es decir cuando hemos ido publicitando las jornadas que van a hacer Valparaíso nadie nos ha todo el mundo rápidamente sitúa ubica es decir otro tercer elemento que juega a favor de Valparaíso que yo creo que también tiene que ver con otro otro valor en alza y es la importancia de las ciudades medianas es decir las grandes metrópolis son atractivas o pueden ser o tienen unas masas críticas claves pero también se está poniendo en evidencia que eso no es condición sine qua non para atraer talento tenemos que ir al Silicon Valley digamos un poco yo creo que ahí tenemos un poco que darle valor también a esas ciudades medianas yo creo que ahí eso esa es la en esa es la liga la que juega Valparaíso que son que tienen unas potencialidades unas potencialidades un recorrido muy muy grande perfecto perfecto Francisca cuéntanos un poco de lo que van a ser estas octavas jornadas de las ciudades creativas como va a impactar que es lo que esperan ustedes o que es lo que están visualizando como contraparte digamos universitaria de lo que ocurra o impacte en la ciudad de Valparaíso con toda la relevancia que este tema como hemos ido desarrollando en el programa mira te puedo contar que estamos en un proceso de diseño donde tenemos la suerte y la fortuna de que nuestra autoridad el rector está involucrado en ese proceso la fundación está visitando Chile justamente para tomar las líneas que va a tener el evento para tomar los tratos en relación al impacto que deseamos de ese evento te puedo contar más que sobre el evento mismo que no hemos comenzado a hemos comenzado recién a sentarnos a pensar que queremos como espacio sobre todo en generar y superar lo que te decía el exceso de competencia y empezar a instalar redes de colaboración involucrada al sector privado que creo que en el caso de lo que hemos podido estamos llegando con el rector de un viaje a la Universidad FIT a Medellín donde hicimos un convenio con esa institución y con el rector Juan Luis Mejías que es una persona muy importante en el mundo de la cultura en Colombia y justamente enterarnos de lo importante que es el sector privado en el proceso en lo que fue Prontioquia que me hacía mucho sentido con lo que está pasando con la Fundación Piensa y los pasos que se tienen que dar en un futuro también que lo hemos conversado en algunas reuniones entonces lo que te puedo contar es la antesala que estamos haciendo para el evento de Ciudades Creativas que me parece que es un proceso que hay que difundir nosotros con un programa de apoyo al emprendimiento y la innovación de la Corporación de Fomento de Chile la Corfo una línea nueva que tiene que ver con las políticas más agresivas para instalar la innovación y el ecosistema de la innovación un concurso nacional que tenemos la fortuna de habernos adjudicado en la Universidad de Playa Ancha lo que ya empieza a instalar esta nueva línea en la universidad se llama Programa Cuatro Estaciones en rigor comienza en julio así que los plazos se empiezan a cumplir es un programa muy bonito que gira entre el otoño el invierno la primavera y el verano donde nosotros vamos generando ciertos encuentros y una plataforma digital para que tenemos que organizar antes del evento estamos con ese gran objetivo a los agentes de cambio del territorio tenemos una meta que para lo que ya hemos empezado a generar un tejido de colaboración con la Universidad Federico Santa María que estamos empezando a trabajar juntos de conseguir 115 beneficiarios que representen si en cada una de esas prácticas hay tres ya representa una universidad de 300 y tantas personas y va avanzando desde que esas prácticas funcionan de forma aislada a convertirse en nueve subsectores como co-working energías renovables agricultura urbana reciclaje y distintos motivos que significan una transformación socio-urbana para el territorio transformación socio-urbana también es uno proyectos creativos con dominio de TICS y en esa antesala van a visitar también el territorio otras redes que tenemos con el núcleo de creatividad como es el Helsinki Design Lab que estamos muy contentos que ellos impulsaron todo el proceso de innovación de Finlandia hoy en día están enradicados en Nueva York pero vienen también el laboratorio para la Ciudad de México el gobierno de Distrito Federal la gobernación de Distrito Federal la Universidad de Calda el rector Felipe Londoño que es una red también que hemos establecido desde la fundación y la gente de Impact Hub de Distrito Federal para entender que los espacios de co-working son mucho más que una infraestructura la gente Utopicus de Madrid también en esa línea entonces estamos tratando de generar un proceso donde pasito a pasito vamos incorporando la colaboración la innovación y la colaboración pero también algo muy importante considerar lo social lo social o sea poner la atención en nuestra ciudad o sea por un lado tenemos esta idea de economía creativa a escala global pero nosotros tenemos que desarrollar una economía a escala local con una identidad local y con un proceso de observación local y eso es lo que creemos que podemos desarrollar con lo que nos dice cada una de esas prácticas a qué están atendiendo y luego tenemos proyectos a futuros también como antesala de poder generar procesos de participación de poder recoger información que también lo estamos conversando con el Ministerio de Economía recoger información de qué se necesita crear en el territorio y la idea es parar con la inercia de hablar mucho y generar mucha política o tener muchas intenciones de contactarnos con el mundo político y empezar a entender que el hacer el núcleo de creatividad se mueve en tres ejes cultura digital cultura del hacer justamente cultura maker y recuperación de la cultura cívica del derecho cívico y ahí es donde entra la Fundación Creanta pero antes tenemos que ocupar la cultura digital donde también vamos a trabajar esperamos con la Universidad de AFIT de Colombia y su proyecto 50 y instalar la cultura del hacer como eje clave de la política de transformación entre los bottom up y los top down porque si de arriba y de abajo porque si no si pensamos que todo es de arriba haciéndole entender a nuestros ministros lo que es mejor para nosotros también es necesario que trabajemos el cambio cultural es muchísimo finalmente más lento te escuchaba con atención y uno nuestros programas que son semanales Félix hablamos de distintos temas pero de alguna u otra manera siempre terminamos en Valparaíso en esa cosa magnética que decía yo al comienzo terminamos en esta ciudad y es interesante lo que nos dice Francisca porque finalmente esta es una ciudad que se multidebate con mucha intensidad y con pasión sobre distintos ámbitos y se están desarrollando en distintas franjas o en distintas capas debates muy distintos yo te comentaba al comienzo este debate del borde que es un debate duro puerto containers versus este otro debate que es un debate mucho más complejo que es la economía compleja esta economía la colaboración en la ciudad universitaria el debate del desarrollo urbano y me hace tanto sentido lo que tú dices en esta cultura del hacer y en estas transformaciones socio-urbanas que tienen que ver con las prácticas lo que ocurre probablemente el camino cintura hacia arriba que es tan importante la ciudad tiene un borde cima lleno de eucaliptus que es lo que ha provocado estos mega incendios que han sido tan lamentables para la ciudad tan famosos en el mundo nos han puesto en escena y yo creo que claro de qué manera somos capaces de generar este esquema de colaboración y que estas distintas facetas en el fondo que pueden involucrarse en el desarrollo de una ciudad puedan convivir eso puede ser una buena pregunta quizás para ti con tu experiencia en este derecho a la educación que me ha llamado la atención desde el punto de vista del acceso al conocimiento que es lo más relevante un conocimiento democrático para todos ¿cómo ha sido el clima interno de la ciudad para poder promover estos esquemas de colaboración que hay mucha crítica la gente es prejuiciada desconfía en los movimientos ciudadanos entre sí es muy complejo eso en el fondo tiene un efecto en la gobernanza y también tiene un efecto muy fuerte en la visión y en el liderazgo si a quien no es claro ni es firme ¿cómo ha sido tu experiencia en estos recorridos de Buenos Aires Monterrey con el caso mencionado? Bueno yo diría que es uno de los retos también y eso los cambios culturales es decir como antes hablábamos de que el discurso de la cooperación ya todo el mundo lo suscribe lo complicado es llevarlo a la práctica estamos sigue sigue todavía dominando una una mentalidad cultural a veces pues tú antes ahora mismo lo apuntabas a veces muy individualista de desconfianza y yo creo que lo que realmente avanza es el proceso de resultados y cómo hacer que los procesos sean apropiados les comparto un ejemplo que yo me gusta poner siempre de cambio cultural que es base por un tema de apropiación ciudadana lo que se denomina la cultura metro de Medellín el metro de Medellín es un metro impoluto que entras y aquello es excelente y intentas bueno analizas estudias y llegas y te explican cuál ha sido ese proceso es decir ha habido un proceso de apropiación ciudadana con una política pública proactiva de responder y de hacer que ese transporte público sea de la máxima calidad pero ha habido un proceso de apropiación ciudadana tenemos cada vez más necesidad de mostrar que eso digamos que ese discurso ese discurso pues con los hechos se demuestra que es mejor es decir el gran el gran reto es implementar favorecer participación y hacer que el ciudadano crea que eso es así y hacer que no y entender que por ejemplo aquella persona que tiene desconfianza a mí me ha tocado acompañar en el fomento de emprendimiento creativo muchos proyectos he estado trabajando durante casi tres años con esos temas en diversas ciudades de Colombia y el principal reto que tenía era hacerle comprender a quien yo acompañaba que era que su proyecto lo compartiera con otros porque digo si tu proyecto lo compartes con otros va a ser más sólido y había una mentalidad que decía no yo tengo mi gran idea y mi gran idea no la voy a compartir con nadie y por lo tanto yo la voy a llevar a cabo y el gran reto era hacerle entender no si tú compartes tu proyecto con otros lo vas a enriquecer lo vas a hacer más sólido por lo tanto es el reto de mostrar por los hechos que eso mejora es decir y por lo tanto eso puede ser en nivel micro y en nivel macro y eso en políticas públicas de ciudad también se tiene que implementar se tiene que ver que esas maneras de hacer también me gusta otra frase de un gran pensador en este caso un gran politólogo catalán que él dice el gran reto de las ciudades es vivir la democracia no vivir en democracia sino vivir la democracia y eso significa que de forma permanente los ciudadanos están interactuando sobre su ciudad y eso es una manera de vida no es por lo tanto es un gran reto de cambios culturales y la responsabilidad de lo público de facilitar que esos cambios culturales se implementen y se ejemplifiquen y se vean que eso realmente significa mejores que no es un discurso que es una qué importante lo que nos dice nuestro invitado Félix Manito sobre todo en una ciudad como Valparaíso donde hay una gran dificultad sobre lo que nosotros denominamos la corresponsabilidad así como tenemos la lista de supermercado de derechos también queremos la lista de supermercado de los deberes donde también nos hacemos cargo de la ciudad en la que vivimos en el pequeño gesto de cuidar la cuadra de no botar la basura de respetar el patrimonio el patrimonio público el patrimonio privado de hacernos cargo de respetar al otro es tan importante Valparaíso tiene un desafío en eso muy grande estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa de hoy queremos ofrecerle muy brevemente la palabra para un cierre a cada uno y podamos despedirnos y iniciar este fin de semana estamos a sábado ya llegando a la hora de almuerzo nuestros auditores nos escuchen Francisca bueno comentar se me vino inmediatamente algo que aprendimos ahora en Colombia en Medellín y que cuando apareció realmente yo sentí a Valparaíso que tiene que ver con las fronteras invisibles cierto creo que esas fronteras no están solamente en el territorio ni en la urbe están en nosotros también están en nuestra capacidad de contactarnos en las maneras y cómo planteamos las cosas y cómo estamos enfrentando la política la política está cambiando pero también es nuestra propia política la política cotidiana que le digo yo y en ese sentido también apareció una imagen en Medellín en la Universidad FIT con dos personas Gabriel Jaime Arango que también lo conocí gracias a la fundación que creo que va a marcar mi camino y mi vida para siempre que es el director de docencia de su universidad y que él me explicaba cómo tanto los empresarios y los políticos en el proceso de Medellín tuvieron que darle las disculpas necesarias al territorio sobre haber crecido a espaldas de la ciudad y yo me acordé del imaginario que existe en torno al puerto este puerto que crece de espaldas a la ciudad yo creo que todos crecemos de espaldas a la ciudad todos crecemos de espaldas a nosotros mismos también y es momento como de empezar a girarnos reconocernos abrir nuestras redes que es algo con lo que hace dos años cuando llegué al paradiso yo decía abramos nuestras redes permitámonos abrir las redes porque si abrimos las redes y las compartimos el territorio va a emerger muchas gracias Francisca Félix antes de partir bueno yo creo que compartirles yo creo que ustedes están a veces las ciudades se clasifican entre las ciudades nido que son esas que viven mirando hacia adentro y otras que son las ciudades nodo yo creo que ustedes están apostando por una ciudad nodo una ciudad conectada abierta eso es básico y transmitirles que eso responde también a nuestra línea de trabajo como fundación que es la de generar esas redes y de hecho pues estamos trabajando en esa línea de crear redes con muchas ciudades latinoamericanas con un largo recorrido con la ciudad de Medellín en Colombia pero también con la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de La Habana y para nosotros en esa en esa creación de redes en ese proyecto de ustedes de ciudad nido y de perdón de ciudad nodo de ciudad nodo ahí tengan ahí sepan que tienen un nodo que es el de Fundación Creadanta con el ánimo de colaborar y de compartir y de crear redes fantástico estamos en el final Eitan tu palabra final y cerramos si me quiero quedar con el desafío que tenemos como región que también es un desafío país un desafío social en general sobre todo los que estamos en esta gobernanza de este programa estratégico con la necesidad de democratizar el proceso y vivir esa democracia en el sentido de que cualquier proceso de desarrollo tanto el proceso de desarrollo regional el proceso de descentralización o el proceso de desarrollo y establecimiento de una ciudad creativa requiere como bien decíamos de la visión del liderazgo pero el desafío es que esa visión sea compartida el desafío es que ese liderazgo no sea un liderazgo desde la autoridad sino que sea un liderazgo desde la ciudadanía desde abajo y ahí es que no solo se necesita un gran líder o un referente de una institución que lleve adelante estos procesos sino que se necesitan líderes ciudadanos que participen activamente en la construcción y en el desarrollo de sus comunidades de sus ciudades y eso tiene que ver con empoderar a la ciudadanía y con que la ciudadanía se haga parte entonces nuestro desafío tiene que ver con generar esas condiciones facilitar estos procesos de cambio y tratar de inspirar y motivar y estimular a las personas para que se sumen al desafío que queremos llevar hacia adelante muy bien muchas gracias Aitan Fried investigador de la Fundación Piensa y del programa Valparaíso Creativo Francisca Keller del Núcleo de Creatividad de la Universidad de Playa Ancha Félix Manito de la Fundación Creanta de Barcelona hemos tenido un programa muy entretenido otra dimensión para Valparaíso economía múltiple multidimensional multifuncional economía del conocimiento y economía también del hacer es tan bueno que rompamos estos prejuicios y nos podamos encontrar haciendo para transformar una ciudad a la cual es tan debatida pero a la cual tanto queremos sin duda si nos acaba el programa no tenemos más tiempo un gran fin de semana y un placer tenerlos con nosotros gracias y un placer y un placer y un placer Gracias.